Y esto es para que lo bailes ¿Cómo dices? ¿Buenas? Mmm, que chupetones De Jorge Tosquí ¡Vaya, vaya! Oye mi tambor, oye mi tambor Otra vez para toda mi gente De México y la Unión Americana La Unión Americana La Unión Americana La Unión Americana Que chupetones De Jorge Tosquí La Unión Americana 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 La Unión Americana